La vinculación con la empresa pasa primero que todo por una creación de confianza. Primero que la empresa aprenda a poder contar cuáles son sus problemas, cuáles son sus debilidades y dónde tiene que fortalecerse. Y cuál ha sido nuestra estrategia para esta construcción de confianza, es conocernos en términos personales. Y la principal recomendación es trabajar con las empresas para que se atrevan a decir qué es lo que está mal. El interés de la colaboración con los distintos actores del ecosistema en Chile para poder lograr como transferencia tanto de conocimiento como de tecnología. La deuda pendiente entre la industria y la universidad son las expectativas. Que la industria conozca las expectativas en relación al desarrollo tecnológico, al tiempo que toma, a las etapas con las que va evolucionando. que sean usadas contestando a desafíos como reales que encuentren tanto la industria como la sociedad.